México suma su cuarta medalla en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Osmar Olvera culminó la final de trampolín 3 metros en el tercer lugar y se cuelga la medalla de bronce con una puntuación de 500.40 detrás de los chinos Xijixie con 543.90 y Songgy Wang Wang con 530.20 unidades. Osmar Olvera hace historia en convertirse del primer clavadista desde Joaquín Capilla en Melbourne en 1956, tras ganar más de una medalla en unos mismos Juegos Olímpicos. Además, es el primer mexicano en obtener múltiples preseas en una sola exhibición olímpica desde el marchista Raúl González en Los Ángeles 1984. Osmar Olvera Ibarra nació el 5 de junio de 2004 en la Ciudad de México. Es un destacado clavadista mexicano que, a sus 20 años, ya ha dejado una marca significativa en su deporte, ya que puede presumir con orgullo ser dos veces medallista olímpico, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte mexicano y un referente a la disciplina de clavados a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!